¿En serio esto se puede hacer con PowerPoint? Exámenes interactivos, encuestas avanzadas, simulaciones de diálogos, líneas de tiempo interactivas y además... Por fin podemos hacer voces realistas naturales con inteligencia artificial dentro de PowerPoint. Realmente suena más natural de lo que imaginaba. Así es, y solo necesitamos instalar el complemento de iSpring Suite. De hecho, te dejaré el enlace en la descripción para que vayas a la página y puedas descargarlo. Al ir a la página, creamos una cuenta, lo descargamos, lo instalamos y esperamos. Al terminar, cerramos lo que nos apareció y abrimos PowerPoint. Vemos que ahora nos aparecerá esta ficha adicional que se llama iSpring Suite 11. Y con eso tenemos la puerta a un mundo de posibilidades. De entrada, tenemos acceso a una enorme biblioteca de contenido. Una gran variedad de plantillas, fondos muy variados, tanto en formato de foto como en formato de ilustración. Objetos que podemos usar libremente y una infinidad de personajes. Igual, tanto en formato de foto, de personas reales, como en formato animado. Todo esto está diseñado para crear presentaciones interactivas. Principalmente cursos. De hecho, cuando seleccionamos un personaje, podemos elegir entre diferentes variantes de posición. Para poder usar el mismo personaje en diferentes diapositivas, en diferentes posiciones. En este punto, es importante mencionar que iSpring es un complemento de paga. Aunque yo estoy usando la versión de prueba. Si pagamos la versión Suite Max, tenemos acceso a muchos más fondos, muchos más objetos. Y muchos, muchos más personajes. Tanto reales como de ilustración. El tener esta variedad es importante para darle una secuencia cognitiva a las presentaciones. Usando elementos similares. De hecho, de la afluencia cognitiva ya hemos hablado en otros videos. Pero eso no es lo más sorprendente. Déjame explicarte por qué esto es enorme. Cuando tenemos una diapositiva en blanco. Al escoger una opción como interacción o cuestionario. Se nos abre una ventana adicional. Que prácticamente es un programa completamente nuevo. Si elegimos cuestionario, tenemos opciones para hacer exámenes o encuestas. Escogemos una. Y cada opción tiene sus plantillas de preguntas, de opciones. Y cada opción tiene muchas variantes. Es un mundo. De verdad, es un mundo entero. Acá podemos ver todas las opciones de preguntas o ejercicios. Cada una de las opciones de preguntas podemos personalizarlas. Viendo el formulario o viéndole la diapositiva, la seleccionamos. Y al seleccionar la pregunta, podemos editar la pregunta y editar las respuestas. Aquí mismo podemos seleccionar cuál es la respuesta correcta. Y arriba tenemos la opción de vista previa. Para ver cómo va nuestro examen o nuestra encuesta. En las encuestas podemos recolectar información sin dar calificaciones. La diferencia es que si escogemos examen, entonces podemos dar calificaciones y puntuaciones dependiendo de las respuestas. El programa irá diciendo cuáles fueron las respuestas correctas y cuáles las respuestas equivocadas. Además de decidir si alguien puede pasar a la siguiente diapositiva o no. En el caso de los exámenes, acá tenemos que escoger la respuesta correcta. Y abajo podemos poner el mensaje que saldrá si responden bien o el mensaje que saldrá si responden mal. Incluso, dependiendo de la respuesta, podemos decidir si va a una diapositiva específica o si se acaba ya el cuestionario. Imagina las posibilidades. Y eso sin mencionar que en las propiedades podemos cambiar los puntos que nos va a dar cada pregunta. La calificación aprobatoria, el límite de tiempo, los mensajes predeterminados para cuando se responde bien, para cuando se responde mal. Te digo, es un mundo. Una de las opciones que más me gustó es la de arrastre. Es decir, un cuestionario donde el usuario tiene que arrastrar un objeto y ponerlo en el lugar correcto para pasar a la siguiente. O las preguntas donde se tiene que seleccionar algo. Y dependiendo a donde se le dé clic, sea la respuesta correcta o incorrecta. Te recomiendo ver mucho cómo funciona esa parte. De hecho, te dejaré un video específicamente hablando de esa parte porque es una sección que me encantó. Es más dinámico y divertido de lo que parece. Pero fíjate en esto. Cuando termines un cuestionario, le das a guardar y volver al curso. Dice volver al curso porque ahí Spring se enfoca en hacer cursos. Y ahora tenemos esta diapositiva con este título. Para editar el cuestionario o si queremos cambiar algo, solo tenemos que irnos nuevamente a la ficha de iSpring y presionar en cuestionario. Eso nos abre el editor donde habíamos estado antes. Y podemos hacer los cambios necesarios. Volvemos a cerrarlo cuando hayamos terminado. Las interacciones funcionan de manera muy similar, pero diferente. Es una interfaz muy igual, pero no es lo mismo. Para probarlas, mira, agregamos una diapositiva en blanco. Ah, porque si ya tenemos un elemento no podemos agregarlo en esta misma. Hay que agregar una diapositiva en blanco. Y nos vamos a Interacción. Le damos a Nueva Interacción. Y en esta parte vemos que tenemos diagramas, catálogos, líneas de tiempo y muchos otros elementos listos para que solo pongas la información. Algo muy similar a los Smart Arts de PowerPoint. Pero la diferencia con los Smart Arts de PowerPoint es que aquí ya son interactivos desde el inicio. Dependiendo de la plantilla que escojas tendrás diferentes opciones. Aunque en todas tendrás herramientas básicas como editor de texto, editar los colores y algo así. En cada una de estas partes puedes darle a la vista previa para ver cómo va trabajando lo que estás creando. Aunque si le damos guardar y cerrar, desde el propio PowerPoint, aquí en esta misma ficha, tenemos la opción de vista previa. No basta con darle F5 en este caso. Hay que presionar este botón de vista previa. Y podemos ver todo el avance que llevamos hasta ahora. Incluso podemos ver cómo se vería al usarlo desde una tableta o un celular. Porque sí, es compatible lo que hagas con tabletas o celulares. Pero lo siguiente hace toda la diferencia. Porque todo el mundo está metido con la inteligencia artificial. Todos quieren hacer inteligencia artificial. Y iSpring lo sabe. Así que iSpring tiene su propio gestor de inteligencia artificial. Y no solo eso. Si nos vamos a gestionar narración, se nos abre este editor. Todo bien pro. Podemos editar cuánto tiempo durará cada diapositiva, cada elemento y cosas así. Pero lo importante es esto. De acá, donde dice importar audio, abajo tenemos la opción de texto a voz. Y esta parte nos permitirá nuestro texto, tal como se dice, pasarlo a voz usando inteligencia artificial. Podemos ver varios idiomas y muchas opciones de voces en cada idioma. Por ejemplo, tan solo hasta hoy, en el español de España tenemos 16 opciones de voz. Y en voces américa o latinas tenemos 15 voces. Hola, mi nombre es Diego. Yo puedo convertir fácilmente su texto en voz. Hola, mi nombre es Luis. Yo puedo convertir fácilmente su texto en voz. Hola, mi nombre es Eric. Yo puedo convertir fácilmente su texto en voz. Ponemos nuestro texto y cogemos una voz. Por fin podemos hacer voces realistas naturales con inteligencia artificial dentro de PowerPoint. Realmente suena más natural de lo que imaginaba. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Podemos probar diferentes voces. Por fin podemos hacer voces realistas naturales con inteligencia artificial dentro de PowerPoint. Realmente suena más natural de lo que imaginaba. Cuando una nos guste, le damos a insertar. Ahora, escogemos en cuál diapositiva estará el audio y le damos a insertar. Ahora tenemos nuestra voz con I, A para nuestras presentaciones. Podemos ajustar la duración de las diapositivas, la ubicación de la voz. Y no solo eso. Tenemos la opción de editar la voz acá mismo, sin salirnos. Para hacerle cortes, cambios o incluso eliminar ruidos. O hacer fundidos de entrada, de salida. Es increíble todo lo que se puede hacer. Al terminar, le das en guardar y cerrar. Te lo digo, es un mundo de opciones. Y no te he hablado de la simulación de conversaciones. Porque, uff. Para cursos de idiomas, para proyectos de capacitación de recursos humanos. Para cómo atender a los clientes. Es increíble. Es increíble. Sirve bastante porque se ve una simulación de cómo responder ante los clientes. Es una locura. Solo por esta herramienta, vale por completo la paga. Porque puede simular diálogos. Y que la diapositiva vaya avanzando de acuerdo a lo que responde el usuario. Incluso las emociones de nuestro personaje van cambiando. Dependiendo de lo que respondemos. Realmente es una locura. De hecho, tan solo esta herramienta. Esta sección de la herramienta donde se simulan conversaciones. Es una parte que me encantó. Me gustó mucho. Y de hecho hice un video único y exclusivo. Hablando sobre esa sección. Sobre cómo hacer esas simulaciones. Está muy entretenido. También te recomiendo verlo. Y cuando tenemos todo el proyecto ya terminado. Le damos a publicar. Tú decides el nombre. La ubicación. Y si va a ser video. O un formato interactivo. El formato de video nos da opciones de exportación. Como el tamaño. No la calidad. La duración de cada diapositiva. Y aquí ya podemos ya exportarlo. Crearlo. Pero el proyecto interactivo. Se publica en HTML5. Así que es completamente compatible con casi cualquier dispositivo. Cualquier tableta. iPad celular. Computadora. Aunque también puedes publicar tu proyecto en la nube. De iSpring. O en formatos para LMS. Vamos a seleccionar HTML5 para exportar. Podemos hacer ajustes básicos de la exportación. Y le damos a publicar. Esperamos. Y al terminar podemos ver la carpeta donde se guardó. O ver el curso. Vemos como trabaja súper bien. Incluso podrías integrarlo en una página web. Si quieres probarlo. Usa el código hassuit. Para iSpring Suite. O hassuitmax. Para la Suite Max. Así tendrás una promoción especial. Ambos códigos los dejaré en la descripción. Aprovechalo. Porque iSpring nos da esos cupones. Pero solo por tiempo limitado. No van a estar por siempre. Y te recomiendo ver este video que está acá. Donde doy un poco más de información sobre el programa. Y vas a ver cómo lo uso en diferentes contextos. Y además estoy seguro que si lo ves. Puedes ver todas las novedades que puede haber. Que funcionan exclusivamente para ti.